Es como agrandar el espíritu de Barea. Lo motiva, lo motiva mucho más. Escola, empate al partido en dos, primer festejo del público. Nuevo jugador de Estudiantes de Bahía Blanca en la Argentina. ¡Abo de mano! Le metió en el bolsillo la mano, Barea. Y la deposita con zurda Argentina por dos. Defensa, recuperación, transición, doble. Todo en la misma persona. Índice, izquierdo en alto de Córdoba es Prigioni. Esta noche tenemos que ganar, canta el público. Desde el mismo lugar el Luisa. Cuatro de los seis argentinos. Está seguro. Argentina por dos, Santiago afuera con dos faltas. A ver si la selección de Lamas aprovecha ese vacío interior. Está Bálpame en su lugar. Escola, tiene patentados el tiro. Pican roll como si fueran Stockton y Malón. Y a la cancha Pepe. Gina Ovely, muy incómodo contra Holland. Se gana el pasaje a la línea, protesta todo el banco. Boricua, el pito llegó al... Usted tiene experiencia en el viejo, ¿no? Un montón. Porque Argentina ya rotó todo el equipo. Todos salieron. El último era Prigioni. Se luce porque lee muy bien el pase a Arroyo. Prigioni tenía el triple. Lo deja pasar Delfino para Manu. De 3. 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 Y no te olvides del 5. Ahí Luis no ayudó justamente por las tres faltas que tiene. Claro. 3. 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 a los bomberos de Mar del Plata. Oficialmente en llama Ginóbili. Frigioni que gira. Parea sigue queriendo vender faltas. Escola, Manu con nuevo vendaje. Mirá, no dice. Ahí está Ginóbili de 3. 3, 3, 3, 3, triple, pura, repugnio, zurdo apretado por el... Pide la pelota, revierte con Escola de 2. Y el goleador, ¿cómo va a fallar? El goleador aprieta su puño también. 6 puntos. No estaban ni entre los 300 de la guía del draft ese año. Ginóbili cayendo. Pide faltas. ¡Qué enorme, Manu! Gigante. Monstruoso. 6 triples consecutivos. 22 puntos. Falta de Delfino ahora. La Argentina ahora tiene más del 50% de estadística en triple de eficacia. 12 de 23. La razón es este hombre. Yéndose al costado que le gusta, la izquierda. Aquí viene Ginóbili. Abriendo con Prigioni. de 3, 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 3. El argentino está la bomba de afuera. Para la diferencia. Ahí va Escola para Ginóbili. Escola de 2. El argentino por 4. Y un picanrol entre Escola y Ginóbili. Tarea corre el de 1, 80, 3 contra 2. Lo tiene Arroyo como trailer de la derecha. Ahí va Arroyo. ¡Oh! ¡Enorme, Manu! Corre la Argentina. Ahí está Ginóbili. La tiene Prigioni. Calma, Pide. Ahí está la bola para Manu con 10 para tirar. Cortina, alta de Escola. Luifan el picanrol. Falta de Andy Rodríguez sobre Ginóbili. 30 de 32 ahora. ¡Oh! 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 ¡Oh!